Porque el cambio lo hacemos juntos. Amigas, amigos de Abasolo, una atenta y cordial invitación a todas y todos ustedes a que este lunes 25 de septiembre, en punto de la una de la tarde, allá en el Poliforum Miguel Hidalgo, nos acompañen para ser testigos y partícipes del segundo informe de gobierno que habrá de rendir nuestra presidenta municipal, la licenciada Rocío Cervantes Barba. Cordialmente invitadas e invitados.